La quinta y última entrega de Indiana Jones acaba de llegar a todos los cines del mundo. Los fans del emblemático arqueólogo y amantes del cine de aventura de seguro estarán más que ansiosos por sumergirse en una nueva historia que promete transportarlos a tierras exóticas, tesoros perdidos y emocionantes descubrimientos. Acompañado de viejos amigos, nuestro legendario personaje esta vez se embarca en la búsqueda de un enigmático artefacto conocido como el Dial del Destino, una reliquia ancestral que tiene la capacidad de cambiar el curso de la historia. ¿Quieres conocer algunos datos y secretos interesantes de esta nueva película? Pues acompáñame en este video a descubrirlos. La vuelta de Indiana Jones supone la búsqueda de un nuevo artefacto místico que, a diferencia de entregas anteriores, tiene un componente más real que las reliquias religiosas y los restos alienígenas, el mecanismo de Anticitera, el verdadero Dial del Destino que anuncia el título de la película. El objeto existe en la realidad y es un hallazgo que lleva trayendo de cabeza a arqueólogos e historiadores desde su descubrimiento a principios del siglo XX. Este mecanismo es una especie de calculadora astronómica y calendario que se cree fue utilizado para predecir posiciones astronómicas y eventos celestiales como eclipses, movimientos planetarios y fases lunares. Está compuesto por una serie de engranajes y ruedas dentadas que permitían realizar cálculos complejos y seguimientos precisos de los fenómenos astronómicos. El mecanismo de Anticitera forma parte de los llamados SOPARTS, también conocidos como objetos fuera de lugar. Estos artefactos son famosos porque su tecnología no corresponde con la época en la que son hallados o su lugar de origen. Muchos de estos artilugios han sido relacionados con teorías locas alienígenas o supuestas visitas extraterrestres a las antiguas civilizaciones, incluso con posibles viajeros del tiempo que han olvidado estos objetos en algunas de sus incursiones al pasado. Lo cierto es que la nueva entrega de Indiana Jones convierte al mecanismo de Anticitera en algo parecido a una máquina del tiempo, y señala sin escrúpulos al inventor griego Arquímedes como su creador. Si hay algo imprescindible a tener en cuenta al enfrentarnos a Indiana Jones y el Dial del Destino, es que se trata de la primera película de la saga que no cuenta con Steven Spielberg detrás de las cámaras. Cabe señalar que la idea original de la franquicia fue concebida por George Lucas, el también autor de otra famosa saga como Star Wars, pero fue el buen Steven el encargado de trasladar a la gran pantalla esa original aventura que homenajeaba las series de los años 30 y 40. Spielberg, que por aquel entonces venía de realizar ya grandes películas como Tiburón o Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, tenía la idea de ponerse a trabajar en una serie de películas de James Bond, pero su amigo George Lucas le presentó una vieja idea que le acabó interesando mucho más. Fue durante unas vacaciones en Hawái que el director de la Guerra de las Galaxias convenció a Spielberg de que Indiana Jones tenía que ser su próximo proyecto, y como suele decirse, el resto es historia. Sin embargo, esta será la primera entrega sin el director de la lista de Schindler al frente. James Mangold es el elegido para darle a la saga el cierre digno que todos los fanáticos de Indiana esperan. Mangold es conocido por haber dirigido Inocencia Interrumpida de 1999, The Wolverine de 2013 y la aclamada Logan estrenada el año 2017. A la salida de Spielberg de la saga se suma otra dolorosa partida para los fans de Indiana Jones, pues esta será la última película de Harrison Ford bajo la piel del personaje. Tal y como se confirmó en el pasado Festival de Cannes donde la película fue presentada mundialmente, este será el viaje final del actor interpretando uno de los papeles más icónicos de su carrera. Cabe mencionar que a sus casi 81 años, esta leyenda del cine decidió ponerse a punto físicamente para la cinta. Antes de iniciar con las grabaciones, el actor se embarcó en paseos diarios en bicicleta de casi 40 millas y caminatas extensas. Aunque se anunció que Indiana Jones y El Dial del Destino sería la última película de Ford, no necesariamente será la última de la saga. Los productores de la cinta han dejado en claro que el actor no seguirá siendo indie por más tiempo, pero no han afirmado que el universo creado alrededor del intrépido arqueólogo esté cerca de desaparecer. Aunque las nuevas caras darán un aire fresco a la saga, es imposible no acordarse de antiguos personajes, y especialmente de uno de los protagonistas de la entrega anterior. El actor Shia Leboeuf hizo el papel de Matt Jones, el hijo de Indiana Jones y Marion que protagonizaba junto a su padre la última aventura estrenada hasta la fecha, Indiana Jones y la Calavera de Cristal. Lo más seguro es que su exclusión de esta película se deba a las numerosas críticas que sufrió su personaje en la película de 2008, sus malos comentarios sobre Indiana Jones 4 y las constantes polémicas personales en las que se ha visto envuelto. Por tercera vez en la saga, los nazis serán los antagonistas de la película. Ya lo fueron en la primera entrega, En busca del arca perdida, y en la tercera, La última cruzada. Mientras que en las otras dos entregas de la saga, los villanos habían sido de la India y de la Unión Soviética. En esta nueva cinta, los nazis volverán a ser protagonistas, aunque en este caso serán más bien antiguos nazis, pues no hay que olvidar que la película se ambienta en 1969. De hecho, el villano de la cinta, interpretado por Mads Mikkelsen, está inspirado en el científico espacial y ex-nazi, Werner Von Braun, personaje real a quien se le considera padre del viaje espacial y uno de los hombres clave en el esfuerzo de la NASA por conquistar la luna en la década de los 60. Indiana Jones y el dial del destino también marca un récord sin precedentes en cuanto a duración, pues se trata de la película más larga de toda la saga. En concreto, la película cuenta con 2 horas y 34 minutos de duración, superando y no por poco a Indiana Jones y la última cruzada, que duraba alrededor de 2 horas. En definitiva, una superproducción de grandes dimensiones, en la que podremos disfrutar mucho tiempo de Indiana Jones en pantalla, aunque sea una última vez. Además, no solo será la más duradera de la franquicia, sino también la que más dinero le ha costado al estudio. Al parecer, la quinta entrega de Indiana Jones ha tenido un presupuesto que sobrepasa los 300 millones de dólares para su realización, bastante más que la anterior película, que costó alrededor de los 185 millones. Y es que Disney, que ha sido la compañía que se ha encargado de producirla, no ha querido dejar nada al azar y ha puesto todo su empeño para que la cinta sea un éxito de taquilla. Hace algunos años, hubo fuertes rumores sobre los posibles candidatos para encarnar a Indiana Jones luego de que Harrison Ford deje el papel. Aquellos entredichos situaban a Chris Pratt y a Bradley Cooper como los principales candidatos para interpretar al arqueólogo. En ese entonces, los fans no tomaron a bien esos supuestos y expresaron su malestar a través de las redes sociales. Incluso el propio Harrison declaró en más de una ocasión que no le gustaría que alguien más se ponga bajo la piel de Indiana, y que por eso decidió hacer esta quinta entrega. Sin embargo, parece que Disney piensa de una manera distinta, pues ya ha sido confirmada una serie basada en el universo de Indiana Jones. Hasta el momento, no se conoce a un sucesor del personaje, pero de que ya están pensando en su reemplazo, que a nadie le quede la menor duda. Y estos fueron algunos datos y secretos interesantes de la última película de Indiana Jones. Espero que hayas disfrutado el video. Conmigo será, hasta el próximo contacto.